Felicitaciones ante todo. Gracias, muchas gracias por el recibimiento. Bueno, ¿qué ha recibido? Cuéntanos. Bueno, nos regalaron un huevo, un avión divino para que quede de recuerdo. Es el primer viaje de Valen. Yo ya vine varias veces a Bariloche desde muy chica, así que... para mí es siempre lindo volver. ¿De dónde se ha llegado? Soy Buenos Aires. ¿Y hace cuánto que no venía a Bariloche? Cuatro años, antes de tenerla a Valen. ¡Ah, qué momento! Así que, sí. ¿Vienen de paseo? Sí, venimos de paseo a visitar a... Sí, una amiga de toda la vida y nada, venimos a verla a ella. ¿Van a pasar todo el fin de semana largo por aquí? Sí, nos quedamos hasta el martes. Bueno, ¿tiene algún tipo de excursión programada? No, todavía no. En realidad es más visitar a mi amiga y a las hijas y compartir tiempos juntas. Este fin de semana está la fiesta nacional del chocolate. Sí, sabíamos. Nos contaron, así que sí. ¿Van a estar en alguno de los espectáculos? No tenemos nada programado todavía, así que tenemos que ver qué hacemos. Pero sí, siempre, siempre la pasamos súper bien. Perfecto. Gracias. Bueno, Marcos, contarnos un poco esta decisión de venir aquí hasta el aeropuerto. Es una forma de agradecerle a los turistas que confían en Bariloche y que nos vienen a visitar y que hacen el esfuerzo para venir. Y es una pequeña forma de reconocerles el esfuerzo. Bueno, ¿cómo vienen las reservas para este fin de semana largo? Estamos contentos. Tenemos una expectativa de un 70% de ocupación. Es muy bueno para esta fecha del año. Comparándonos con otros destinos, estamos muy contentos en ese sentido. Y creemos que va a subir un poquito por el tema de Obama, pero está bien las reservas. Estamos contentos. ¡Gracias!